¡Ale, ale! ¡No, tú y mi ale, ale! ¡Ale, ale, oh! ¡Nos la poca de amor! ¡Ale, ale! ¡No, tú y mi ale, ale! ¡Ale, ale, oh! ¡Nos la poca de amor! ¡Ale, ale! ¡No, tú y mi ale, ale! ¡Ale, ale, oh! ¡Nos la poca de amor! ¡Ale, ale! ¡No, tú y mi ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, oh! ¡No, tú y mi ale, ale! ¡Nos la poca de amor! ¡Nos la poca de amor! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡No, tú y mi ale, ale! ¡No, tú y mi ale, ale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!